Hola sombrianos, soy Fabry Wolf y ahora los guiaré hacia el bandolero durmiente. Tengo derecho a ir a una relación llena de felicidad para construir el mejor de los que nos han hecho. El valor, el respeto, el amor comienza por nosotros mismos. Seamos hombres, seamos mujeres, todos los seres humanos merecemos un trato digno, empezando por nosotros mismos. Porque si no nos valoramos, podemos caer en relaciones dañinas y permitir que nos lastimen. Porque padecemos una co-dependencia hacia esa persona que nos hace tanto daño. Pero debemos de buscar ayuda para salir de ese torbellino de emociones y aprender a valorarnos, a querernos y a amarnos. Para que no nos olvidemos que tenemos derecho al respeto. Porque cuando estamos con una pareja, donde el amor es el eje de la relación, tendremos el mejor de los recuerdos. ¡Gracias! ¡Gracias!